Bueno, mirá, yo soy un gastronómico loco, de fachatado. Entiendo que la gastronomía se da de una sola forma. Hay que tratar de lograr las tres B. ¿Cuáles son las tres B? Bueno, bonito y barato. Entonces, en una sociedad que cada vez se ha vuelto más mezquina... Buen día, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y hoy tengo la suerte de no estar solo, sino que estoy con un gran amigo y compañero de rutas. Mi amigo Jorn, que bueno, ya muchos lo conocen. Ya me conocen a por otros capítulos como... Así mismo, como caída en el desierto. Como acampando a la orilla de la playa también. Así que bueno, ya lo conocen. Acá estamos acompañados de su gran compañera, que tiene encendido a distancia. Yo no lo sabía. A veces funciona. A veces funciona. Y de mi gran compañera, que hoy la estoy usando, pobrecita, como perchero. ¿Qué es el tipo? ¿Qué es el tipo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buena comida. y seguir disfrutando. La próxima si no venimos a tomar una pinta. Andamos en moto hay que cuidarse, por eso les consulté a ustedes cuando llegaron si iban a tomar alcohol y la respuesta de ustedes fue la más prudente que escuché en los últimos años. Estamos manejando nuestra moto, no tomamos alcohol. Sabias palabras y brindo por eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá nos encontramos frente, o en realidad a nuestras espaldas, a la primer escuela agrotécnica de Latinoamérica. Si eso nos contaban gente del lugar, igual lo chequeé en Google y también dice lo mismo. Así que bueno, estamos frente a esta escuela, que es la primera escuela en Latinoamérica dedicada a enseñar a los jóvenes tareas rurales. Donde. Dos. 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 Mm. Llegamos a un lugar donde hay una feria de artesanos y hoy justamente hay un show aparentemente de un mago. Así que bueno, ahí la vamos a recorrer. Hoy no hay por lo que se ve tantos puestos porque es sábado, pero dicen que los domingos se llena mucho tanto los lugares gastronómicos como estos lugares y cualquier espacio para pasar el día. Caminando acá en la feria encontramos un lugar, que bueno, a los que nos gusta la tecnología, encontramos acá un puesto que es más. Justo tenemos ahí a la impresora trabajando y después tenés un montón de variedad. Y calculo que por ahí te pueden llegar a encargar al bar, no sé qué le sale. Sí, se hace personalizado. Bueno y acá está, lo vamos a hacer. Y también se puede llegar a encargar. Sí, se hace trabajitos personalizados, se pintan, se laquean, se hace modelado, todos los trabajos. Acá dejo en Instagram con mi guante roto, pero tiene una función, no es que estar roto porque sí. Para terminar este hermoso día paramos en una estación de servicio acá en la rotonda de ruta 3 y 205. Vamos a tomar unos mates, ya con el sol creciendo y con el gran John que se acaba de quemar. Y bueno, y de acá cada uno a su casa. Así que nada, espero que les haya gustado este video, esta nueva sección en el canal recorriendo y conociendo nuevos pueblos de la provincia de Buenos Aires junto a mi amigo John Reyes. Sí, la verdad que la provincia de Buenos Aires es muy linda y nada, hay muchos lugares que conocemos. Y nada, por lo menos una vez por mes vamos a tratar de hacer algo así como esto, ¿no? Trataremos, trataremos. Conocer gente y nada, disfrutar de la ruta. Así es. Esperemos que nos haga tanto frío la próxima. Sí, no, ya casi el frío, ¿eh? Pero bueno, ahí. Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí. Les mando un abrazo grande. Recuerden, por favor, tomar mate, darle like al video, si pueden compartir mucho mejor. Y nada, espero disfruten y les sirva este contenido. Y compártan. Sí, créganse y mandárselo como a Marta, abuela, como ya, al mismo, a tu pueblo y a tu ex. No, no, no. Y entonda barata. Gracias por ver el video.